Durante demasiado tiempo, la industria de los suplementos ha pasado por alto los desafíos hormonales específicos que enfrentan las mujeres, dejándolas lidiar con problemas como sofocos, SPM, calambres, hinchazón, acné hormonal, baja energía y disminución de la libido. A menudo se les ha dicho a las mujeres que simplemente tienen que lidiar con estos síntomas. Pero NewMe dio esta omisión y supo que era necesario un cambio. Presentamos Hairs by NewMe, un producto revolucionario diseñado para mujeres que aborda sus necesidades únicas en cada etapa de la vida. Y al llevar nuestros ingredientes a nanopartículas y a su vez estos ser encapsulados en moléculas de agua, hemos elevado su biodisponibilidad asegurando un alivio más rápido y resultados superiores. Los ingredientes clínicamente estudiados incluyen ashwagandha, la solución de la naturaleza para combatir el estrés, Chasberry, el antiguo secreto para mantener el equilibrio hormonal, Peony, para calambres y SPM, Donkey, el ginseng femenino que rejuvenece y da vitalidad a cualquier edad, y Black Cosh, tu aliado para el alivio instantáneo contra los sofocos y cambios de humor. Nuestro estudio placebo reveló resultados convincentes. El 80% de las participantes, desde la edad menstrual hasta la posmenopausia, vieron una mejora importante en sus síntomas. Fue notable que algunas de las mujeres que experimentaron sofocos o calambres informaron un alivio significativo en tan solo 20 minutos después de la ingesta. Únete a NewMe en la defensa de la resiliencia y el bienestar de las mujeres en todas partes con Hears. Creemos firmemente que el mundo es Hears para conquistar. Tu nuevo yo empieza con NewMe. Fue una manera realmente ordenada de realizar un estudio. Primero y ante todo, porque fue de doble ciego. En otras palabras, los participantes no sabían que el artículo que estaban recibiendo era el placebo o el producto. Y nosotros, como conductores del estudio, tampoco sabíamos cuál era el placebo y cuál era el producto. Realmente aprecio esta previsión para asegurarse de que nadie supiera lo que estaban recibiendo, lo cual nos incluye a nosotros. Y cuando envío un mensaje de texto a mis pacientes anunciándoles que estábamos buscando mujeres premenopáusicas, perimenopáusicas y posmenopáusicas, y que teníamos un producto que podría ayudarles potencialmente con algunas de las fluctuaciones hormonales que experimentan muchas mujeres, la gente se mostró realmente entusiasmada e interesada por ver en qué podríamos ayudar. Hay tantos disruptores endocrinos en nuestro entorno que la mayoría de mujeres que conozco sienten que tienen algún tipo de desequilibrio. Desde el principio, tuvimos un total de 60 mujeres interesadas en ser parte de este proyecto, y en cuanto nos llegó el producto, ellas fueron notificadas mediante mensaje de texto. Todas ellas se presentaron y respondieron a los cuestionarios semanales que les proporcionamos. Elegimos hacerlo semanalmente, porque las mujeres premenopáusicas suelen experimentar síntomas diferentes durante la primera mitad del mes en comparación con la segunda mitad. Las mujeres premenopáusicas o que se acercan a la menopausia suelen notar cambios, como que sus periodos empiezan antes o que tienen ciclos más cortos. Nos interesaba registrar y hacer un seguimiento de las diferentes experiencias que tenía cada una de ellas. Ese registro estaba basado en las encuestas que eran entregadas a nuestras mujeres junto con un paquete de productos de forma semanal, y así ellas entregaban sus resultados cada semana. Con el tiempo, quise hacer un gráfico de los resultados. Finalmente, tras realizar la prueba de 30 días y obtener los resultados, estoy impaciente por compartirlos con ustedes. Hacer este tipo de trabajo e influir positivamente en la vida de las personas hace que me emocione ir a la oficina todos los días. Agradezco mucho que nos hayan incluido en este proyecto. Bueno, cuando evaluamos los síntomas preferimos tener una medida numérica de cómo califican las mujeres sus propios síntomas. Puede ser difícil ser objetivo al evaluar cómo se siente una mujer. Por ejemplo, si una mujer dice, tengo unos calambres terribles, puede ser tu objetivo sin una medida estandarizada. Así que intentamos utilizar un sistema de clasificación estandarizado, en el que 0 significa que no hay síntomas y los números más altos indican síntomas más graves. Si calificamos con 10 los peores calambres de la historia que requieren hospitalización y una mujer autocalifica sus calambres típicos como 7, y cuando ella usa el producto sus calambres bajan de 7 a 1 o 2, esto proporciona una medida estandarizada para objetivar los datos. De este modo, podemos hacer un seguimiento de la eficacia del producto en la reducción de los síntomas. Por eso, cuando pedimos la valoración de los síntomas, utilizamos una escala numérica en lugar de palabras, permitiendo que las pacientes autoevalúen y asignen el valor con un círculo. Hicimos esto porque no sabemos cómo es estar en el cuerpo de otra persona. Los síntomas que buscamos en las mujeres premenopáusicas fueron la sensibilidad mamaria, los cambios de humor, la gravedad de los calambres, los sudores nocturnos, los sofocos y los trastornos del sueño. También examinamos los dolores de cabeza, además de la sensibilidad mamaria, los cambios de humor, la gravedad de los calambres, los sudores nocturnos, los sofocos y los trastornos del sueño de las mujeres premenopáusicas. Para las mujeres en la menopausia activa, examinamos los sofocos, los dolores de cabeza, los cambios de humor, las fluctuaciones hormonales, incluida la frecuencia de los ciclos o la ausencia de ellos, y los niveles generales de energía, ya que muchas mujeres experimentan una disminución de la energía durante la menopausia. Y en el caso de mujeres postmenopáusicas, examinamos los niveles de energía, los cambios de humor, los dolores de cabeza y los patrones de sueño. Hicimos preguntas como, ¿te sientes descansada? ¿Y te despiertas varias veces por la noche? Estos fueron los distintos criterios que examinamos. Es realmente increíble ver que en nuestro grupo premenopáusico, 8 de cada 10 mujeres experimentaron mejoras en la sensibilidad mamaria, los cambios de humor, la gravedad de los calambres y los patrones de sueño. En el grupo de mujeres en menopausia activa, 8 de cada 10 experimentaron menos o pocos y patrones de sueño mejorados. No se despertaban varias veces por la noche y mi favorita fue una mujer que, cada vez que tenía un sofoco, tomaba una tapa de su producto, lo movía en su boca y el sofoco se detenía de inmediato. Fue lo más genial para él y luego, más tarde, informó que por fin sentía frío después de 6 años. Sus hormonas estaban tan descontroladas que no podía dormir bajo una manta. Estaba muy contenta de poder volver a dormir en la cama con su esposo, ya que antes le daba mucho calor y no podía cubrirse con una sábana. Fue un momento realmente maravilloso para él. Todas estas mujeres están encantadas con lo que están experimentando. En mujeres cosmenopáusicas, observamos una mejoría en el sueño, en el estado de ánimo y en los niveles de energía. Algunas de ellas, sin que se les preguntara, dijeron que se sentían más motivadas porque ahora sienten que tienen control sobre su cuerpo y se sienten bien. Tuvimos dos espacios donde nuestras pacientes podían comentar sobre cosas que quizás no se nos ocurrieron preguntar cuando enviamos la encuesta. Y escuchar las mejorías autoinformadas de las pacientes de manera independiente a las calificaciones numéricas fue un toque muy agradable al final. Con este tipo de cosas, me gusta el equilibrio diario de todo esto mientras nos movemos por un mundo que tiene una serie de imitadores hormonales, disruptores de estrógenos y otros elementos que pueden afectar el ciclo. Y cuando consideramos el hecho de que el plástico imita el estrógeno en el cuerpo, si comemos alimentos que están en contacto con el plástico, lo estamos recibiendo en una escala minúscula. Estamos obteniendo esa interrupción en doctrina, pesticidas que se rocian en el aire y en nuestros alimentos imitan los estrógenos en el cuerpo, lo que puede alterar las hormonas. Y cuando consideramos la capacidad de pequeñas fluctuaciones en las hormonas y cuánto pueden desequilibrar la balanza y en el mundo, se necesitan concentraciones de una parte por billón para cambiar el equilibrio. Así de poderosas son las hormonas. Así que con algo como este producto en concreto, la naturaleza equilibradora de lo que contiene y la absorción sutil pero cinética al ser un producto nano hidrolizado, puede penetrar en el cuerpo de forma significativa y mantener a cualquier equilibrio. Eso es lo que me gustó. Realmente no recibimos ningún comentario negativo de nadie. No hubo una sola persona que dijera que definitivamente empeoró. Ni una sola persona. Bueno, esto es lo que tuvimos que prometer a todas estas señoras. Cuando estábamos preparando el ensayo, recuerdo que hablé con la gente que me conocía y dije, asegurémonos de que todas reciben un producto al final. De este modo, puedo decir a las mujeres que puede ser que reciban un placebo o un producto real, pero que al final les daremos un frasco a todas. Entonces las mujeres, sobre todo las menopáusicas activas, no veían la hora de volver a conseguir esa segunda botella. Ahora no quieren estar sin él, especialmente las mujeres que lo estaban usando. Se puede usar de dos a tres veces al día. La mujer que lo usa cada vez que empezaba a sentir un sufoco, volvió un par de días antes de que se cumplieran los 30 días y dijo, pasé por esto un poco rápido, ¿está bien? Le dije, bueno, ¿experimentaste algo negativo? Y ella dijo, no, pero no quiero quedarle sin esto ahora. Ha cambiado mi vida. Así que le dimos su segunda botella gratuita y se fue. Pero estas mujeres quieren seguir usando. Una vez que experimentan sentirse mucho mejor, realmente no quieren estar sin él. Gracias. 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 Gracias.